Soy gracias porque todos me han regalado palabras de amor y de consuelo y de cariño a Tina. Y eso lo agradezco. Ella tenía cáncer de columna, horrible, con un moro espantoso. Y estaba así, toda encorvada, toda súper mal. No, fíjate que lo único que me dijeron hace como un mes es que sí había ahí... ¿Cómo se dice? Cuando están... O sea, ella estaba unida a ellos. Y eso fue como un golpe. Porque todavía en el fondo de mi alma decía, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pero no, estaba todo perfectamente planeado. Nueve años para ganar el juicio. Y después de esos nueve años, pues pasaron otros cinco años, si mal no recuerdo, de largas y largas y largas, tiempo que sirvió en su momento para Marena, para estar vendiendo cosas, terrenos, casas, todo. Así o más, cañón esto, José Quintín. Hoy dice cómo su hermana lo dejó en la calle. La mano izquierda va adelante, la derecha para atrás. Así lo dejó, encuerado. Aquí se entera, gracias por acompañarnos. Gustavo Adolfo Infante, de primera mano. Adi Estuñón, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Muy buen provecho. Miren, esta misa en memoria de la productora teatral Tina Galindo, como reunión a grandes personalidades que la amaban tanto como la señora Daniela Romo. Tenemos todos los detalles. Erika González desde Monterrey, Nuevo León. Aquí presentes y vamos a conocer más detalles también de Consuelo Duval. Ahorita ya la escuchábamos de los delincuentes que robaron en su casa y todas las consecuencias que le ha traído porque también hasta ya se cambió de casa. Don Eduardo Carrillo, muy buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Estábamos viendo a Diana Golden hablando de Renata Flores, que más adelante lo vamos a ver. Y también Miguel Bosé reaparece en México en la misa de Tina Galindo. ¿Qué tiene que decir? Adelante la va a ver. José Emilio García, medio hermano de Gael García Bernal, puso focos rojos, alerta en sus redes sociales porque parece todo sindicato que quiere atentar en contra de su propia vida. Los mensajes compartidos a través de las historias en Instagram de José Emilio García, medio hermano de Gael García Bernal, han preocupado a sus seguidores, pues el joven en ellas hace referencia a querer supuestamente atentar en contra de su vida. No te acostumbres a mí. Tarde o temprano me voy a suicidar. Fue uno de los mensajes que se pudo leer. En otra de sus publicaciones se pueden ver fotografías haciendo referencia al suicidio, donde incluso agrega frases que dan a entender que será la última vez que sabrán de él. A los minutos siguió compartiendo más mensajes. Mi mamá se enoja conmigo porque no le cuento muchas cosas de mí, pero ¿cómo decirle a la mujer que te dio la vida que te quieres morir? Los mensajes alertaron a la familia del joven y también a sus seguidores. Sin embargo, en otro de ellos externa su angustia y se refiere a su hermano. No quiero causar lástima ni que se sientan mal por mí. Simplemente pido que me comprendan un poco. He tenido una vida difícil viviendo bajo la sombra de Gael García y la de mi papá. Es parte de lo que se podía leer. Durante nueve años he sufrido un accidente en mi mano que me ha impedido muchas cosas en mi vida, llegando al hecho de ser rechazado por pareja y amigos. Muchos se preguntan y me dicen que si me pueden ayudar. Y después de nueve años de dolor y sufrimiento lo veo difícil, más no imposible. Desde que su padre falleció hace ya casi tres años, las cosas no han ido del todo bien para José Emilio García. Al joven también se le ha relacionado con supuestamente consumir drogas. Los problemas emocionales son los problemas del siglo XXI. La ansiedad, la depresión, la tristeza, el insomnio, el sentimiento de culpa. Todo esto, este muchacho es muy joven y ha venido de problema emocional en problema emocional. Y dicen, ni me consta, no tengo el gusto de conocerlo, que tiene problemas con sustancias. Entonces, y que la mamá también está en problemas psicológicos, psiquiátricos. Entonces, está complicado. Y obviamente, pues claro que extrae al papá. Todos vamos a extraer a nuestro padre cuando se adelante. Y sobre todo cuando te deja en un estado de indefensión por la inmadurez que tiene el joven. Y él habla, él da nombres y apellidos. Habla de presentirse bajo la sombra ahora de su hermano, que es quien le sobrevive. Y son, pues, publicaciones que no se deben tomar a la ligera. Son directas, son muy alarmantes, no solo preocupantes. Y como tú decías, Gus, lamentablemente ha sido señalado de consumir. Él ha estado aquí en la sala de primera mano. Se ve un joven bueno. Se ve en ese momento, era un joven que quería plantear su postura ante la muerte de su papá. Sin embargo, pues ahí está, ahí está el llamado de auxilio, creo yo. Ahora, en sus mensajes también escribía que uno de sus sueños es ser músico y productor. Entonces, al menos está ahí. Hay algo, hay algo que lo motiva, que quiere realizar. Y entonces, a través de este medio de comunicación también, pues, ¿cómo podríamos ayudar? Pues, a lo mejor incluyéndolo en un trabajo que tenga que ver con eso, para que encuentre causa, porque en su casa creo que ha sido de que lo corren, regresa problemas, como dices, aparentemente con la mamá, y eso es bien difícil. Claro, ahí es que yo ahí sí no tengo nada que opinar, porque creo yo que una persona que requiere ayuda, pues, es muy fácil decir que la busque o que la obtenga, pero a lo mejor no tiene un círculo social fuerte que lo pueda apoyar de contención. Pero que él permita eso, o sea, son temas bien, digo, me imagino tratando de imaginar su mundo y siento también que es complicado, pero bueno, en la medida de lo posible, la gente que esté cercana a él, si lo puede ayudar, sería lo mejor. ¿Quién convivió con él, Bella o Bella de la Vega, deberíamos, yo creo que más tarde nos... Sería importante. Seguramente, porque tengo entendido que ella le tiene mucho cariño. Hay que buscarla. Ella fue esposa de... Ojalá la podamos... La viuda de su padre. Encontrarlos con ella. Y miren, en una noticia que a mí personalmente me costó mucho dar a conocer, pero lo hicimos ayer, luego de platicar con la familia y que la familia de Araceli Anámbula nos autorizara a compartirlo, lamentablemente la señora Socorro, Soquito o Coco, como le decían en su casa, Socorro Jaques, falleció. Ella fue una mujer siempre guapa, siempre generosa, siempre dispuesta a ayudar a los más cercanos, una mujer que fue cómplice de su hija hasta el último momento, que batalló contra el cáncer, lamentablemente perdió... A la hija de Araceli, la mamá de Araceli. La mamá de Araceli Arámbula. Perdió la batalla, doña Socorro, contra el cáncer. Pero miren, si algo podemos comentar a favor de quienes, obviamente en empatía, están tomando esto como una pésima noticia y preocupados por Araceli, quien hace menos de dos años había perdido ya a su papá, a don Manuel, pues doña Socorro se fue sin sufrir dolor, gracias a la atención, evidentemente muy cercana de su hijo, Leonardo, quien es médico y estuvo con ella, igual que Araceli, hasta el último momento. Ella fallece tú, Gustavo, te llegó una información desde el sábado en la mañana. En la madrugada del sábado, dos de la mañana, recibí un mensaje, no lo vi, estaba dormido, pero el sábado, dos de la mañana, el sábado como a las 10, empecé a buscar a Carlos Jiménez al C4 y le digo, oye, pues si me mandaste un mensaje anoche, es porque al Gurgía, qué onda. Y me dice, Gustavo, es que anoche me reportan que a las dos de la mañana falleció la mamá de Araceli Arámbula, que estaba Araceli llegando al no sé qué piso de un hospital en San Ángel y quería avisarte que mandabas una cámara, pero yo estaba dormido, ¿no? Entonces, y ya nos comunicamos entre nosotros y le digo, Adis, tú que eres más cercana que nosotros, pues investigate, pero no encontraste a... En su momento, debo decir que atendiendo a esto y con el respeto que implica algo tan delicado, los tratamos de localizar, pero miren, si recordamos, cuando fallece don Manuel también la familia Cerrofilas, don Manuel Arámbula, Cerrofilas, estuvo en total privacidad, cosa que en esta ocasión también respetamos hasta el momento que el mismo Leonardo habla conmigo y me dice, ahora sí podemos compartir esto para que todo mundo se entere, porque fue muy, muy poca la gente enterada, la familia, absolutamente la familia enterada de esta tragedia. Y cada quien su duelo y sus formas y se respetan. En paz descanse. Y un abrazo para toda la familia. Un abrazo. Ayer se armó todo un relajo con la información que estábamos viendo de Peso Pluma, con esta Nicki Nicole y quién era la mujer con que le iba en Las Vegas tomado de la mano. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Qué? Ya se dio a conocer la identidad de esta mujer con el cual la WP le había sido infiel a Nicki allá en Las Vegas. Y se trataría, dicen, de una joven llamada Sahar Sonia. Dicen que ella es una modelo de OnlyFans. Pero lo que alza las sospechas es que justamente ella escribe en sus redes sociales este mensaje que les voy a leer y que dice, no crean todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay dos lados de una historia. Pero, ¿qué creen? Eso no es todo. ¿Qué? I just wanted to come on here and talk about what's going on. I think this whole story got blown away out of proportion. Yes, I know who Peso Pluma is, but I'm not Spanish. I don't keep up with Spanish news. I didn't know his personal life or current relationship status. I don't know who she is, but I just ask that everybody stop the bullying because it's not the person that I am. I had no bad intentions to break up a relationship or anything like that. But that's all I wanted to say for now. And I hope you guys enjoy the rest of your day. ¡Ah, yeah! ¡Sí, pata! ¡Sara! Oye, Sahara, ¿no? Oye, yo tan inocente que le escribí en español. Oye, ¿qué le escribiste? Oye, hola. Eres viral, dame una entrevista. No me contestó. ¿Por qué no le escribes en inglés? Pues no te entendió. Ay, hermano, pues también eso es pretexto. Hay traductores, yo tampoco hablo inglés, pero de que me comunico, me comunico. Porque también en su página estaba anunciando en español que iba a hablar. Oye, porque mira, había dos mujeres que eran como las posibles candidatas a que fuera la que estaba saliendo con peso pluma. Pero pues ya queda confirmado que es ella. Sin embargo, pues también creo que ha de estar bien difícil para ella recibir tanto odio y tantos mensajes. También ve tú a saber qué historia le dijo el hombre, ¿no? A lo mejor de que está soltero y pues ya. Yo digo, si van a tirar hate o van a tirar odio, que sea peso pluma. Si la gente cree que él es quien puso el cuerno, que sea a él. Ella, ¿qué? Ella, como bien dices, ella está soltera, ella es una mujer sin compromisos. Quien tenía que ser leal en todo momento, si es que así estaba la relación, era a Nicky Nicole. Y quien tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos es él, esta señorita. Ahora, pero no exageremos. Es que le están... No, hombre, es que está horrible. No exageremos, porque lo único que se ve es que van tomados de la mano. Por eso. O sea, podemos pensar que iban rumbo a donde usted está pensando. En un hotel. Bueno, es que en Las Vegas todos son hoteles. Exacto, a lo mejor fueron al casino. Pero podían ir por la calle o tal, no sé. No, hermana, porque... No, 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 no. Por la calle hace mucho calor y uno cuando va a Las Vegas camina por los hoteles y por el casino. Ahorita hace frío. Ahorita hace frío, pero esa no es un lugar. Por eso digo que por la calle hace mucho frío y uno prefiere estar por el casino calientito. Pero es que además todo lo vino a rematar el mensaje de Nicky Nicole, donde habla de respeto, donde habla de las fallas que hubo. A ver, pero la Nicky Nicole, o sea, perdóname. La Nicky Nicole. La Nicky Nicole, o como se llame. Sí, Nicky Nicole. Tomándole la mano al manager. Antes de la depeso pluma. Jalando la petaca, o sea, agarrando la maleta. A ver, ¿y por qué le jalaba la petaca? No, o sea, si el cuate la llevaba, ella la iba tomando de la mano. Y cuando dio la cámara, la soltó y hasta sacó de onda. Pues porque de cámara sí se sacó uno de onda. Pero de que estaba indignada, de que hace una carta, de que expone la situación. Lo hace. O sea, ¿a ti te parecía normal ir con un fulano ahí tomando la mano? No, no, no. Arrastrando la petaca porque... Pero te parece normal a ti. Pero neta la vas a defender. No, es que mira, su reacción... Fue antes. Sí, reacción sí fue así como que, ups, como si estuviera haciendo la mano. Pero tampoco es que sí iba con la cosa esta de la maleta. Sí, pero la mano estaba encima de la mano del otro. O sea, si es por... A ver, es que aquí a lo que voy, si es por una agarradita de mano, que yo ayer les decía, es que una agarrada de mano no tiene nada, no dice nada. O sea, una agarradita... No, sí dice. Ya sí, no, espérame. Si la agarra la petaca, entonces ahí dices, ahí sí ya. Pero de la mano no pasa nada. No sé, pero aquí a Sahara, ¿por qué le estás diciendo tantas cosas? A ver, muy sencillo, muy sencillo. ¿A dónde iba Nick Nicole con el de la agarradita de la mano? Al aeropuerto. ¿A dónde se dirigía Peso Pluma con la señorita? A ver, sí, no. A ver, ¿de dónde venía Nick Nicole? Del aeropuerto iban a llegar a un lugar donde se iban a meter a un hotel. Ah. O sea, es lo mío. No, precisamente. A lo mejor iban a sus casas o a otro lugar, pero lo de Peso. Iban caminando por el casino rumbo al restaurante. O a Postal. O a Bacará, iban a jugar Bacará. O iban a ver un show. O a las habitaciones. O iban a... Pero no creen ustedes que la declaración de la hermosísima modelo y estrella de OnlyFans dice, yo sí lo conozco, yo no sé si es o no un compromiso. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿cuál la maleta? ¿Para qué le va a agarrar la maleta? Sí, tiene la maleta. A ver, pero ¿para qué va a agarrar la maleta? Porque sí que no. Porque sí que no es su proceso. Porque la maleta no camina sola. Exacto. A ver, a ver, le está agarrando la mano a mí. No, porque tenía aquí la mano en la cosa, está la agarradera. Que yo vuelvo al punto de que la estrella de OnlyFans ella dice que sí lo conoce, hombre, que no quiere romper ninguna relación. O sea, la mujer lo admite casi todo. A ver, es que a lo que voy. Es que la mano la tenía en la cosa o la mano la tenía en la mano? En la agarradera. En la cosa. En la mano que estaba al lado de la cosa. En la agarradera. No es en la agarradera. Y ahí no hay agarradera incluso. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Es negra, se ve, pero sí hay. Yo digo, estamos elucubrando que todo fue por peso pluma, pero ¿qué tal si fue por Nicki Nicole? Y Nicki Nicole dijo, antes de que me caigan, le digo a este. ¿Y Piqué es inocente? Le digo a este. O sea, yo digo... Yo digo que faltan elementos para saber la historia completa. Porque aparte de peso pluma, nada más está la manita y hay otra foto donde están platicando. Ahora, qué mal. Ellos están como cenando, platicando. Qué mal que hasta ahorita ya habló Nicki Nicole, ya hasta habló la señorita y peso pluma que fue el que hizo lo que es. Pues si no habla con los medios, hermana. O sea, Nicki, en peso pluma, Hazamo, peso pluma, como se llame, no va a hablar con los medios de comunicación. Ahora, otra cosa. Yo en ocasiones he caminado con Laura Flores, mi productora, he caminado con Addis Tuñol y ellas no mantienen el equilibrio. No mantienen el equilibrio. Entonces, me han tomado del brazo o de la mano para caminar. Pero es diferente hacer esto del brazo, que es un acto de caballerosidad a la manita así. Bueno, sí. Sí, es diferente. Pero aparte suena bonito Hassan y Sahar, que es la nueva. Si hacen buena pareja, Sahar y Sahar. A ti te gusta el mal, de veras, Lala. No me gusta el mal. Me gusta darle pie a la libre expresión de que puedes tomarte de la mano y ya. Los amigos, esos sí, no se besan en la boca. Pero de agarrarse de la mano, sí. Y tanto que peso pluma quería andar con Nicki. Ya ven que medio como que ella lo escondía, lo negaba. Pues se dieron gustito y ya. Ahora resulta que es culpa de ella. Ay, no. Oiga, oiga. Hoy es 14 de febrero. Todo esto que estamos hablando, discutiendo y demás es porque el amor está en ebullición. El amor está... Ay, bueno. En el aire. Pulula, pulula. Huele, se siente, se percibe, está en el aire. Y estos son, aparte hoy es miércoles de cenizas, si quieren ir a la tiznada, pueden ir mejor. Pero hay muchos que mandaron sus mensajes de amor en las redes sociales. Es eso. Ya es 14 de febrero y por eso nos dimos a la tarea de conocer cuál era la situación sentimental de los famosos. Y es que en la línea del amor encontramos de todo. Empecemos por los solteros como Adamari López, quien nos cuenta cómo se encuentra su corazoncito. Solito, está acompañado por mi hija, pero estoy bien, estoy feliz. No estoy buscando. Pero abierta al mí, ¿no? Está abierta al amor, pero tampoco en búsqueda, desesperada por alguien. Creo que he tenido buenas oportunidades de enamorarme y de salir con gente que disfrute mucho. Pues también me han tocado unas que otras malos ratos. Pero bien dicen que la vida es injusta, pues hay quienes sí tienen a su pareja, como es el caso de Marisol González, pero no podrán pasar su día de San Valentín juntos. ¿Celebrarás el día del amor con tu pareja, con tu esposo? No, estaré trabajando, echándole muchas ganas, pero bueno, llevando dinero a la casa. ¡Más! Ay, 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 pero también hay otras parejas del medio artístico que se decía que estaban casi por separarse. Una de ellas es Poncho de Nigris y Marcela. Sin embargo, de Nigris ya aclaró que todo fue un rumor y que todo está bien dentro de su matrimonio. Sí hemos tenido, pero como cualquier matrimonio hemos tenido nuestras cositas y nuestras peleas y nuestros conflictos y son cosas que se van arreglando con el tiempo y todos los matrimonios es lo mismo. Pero para la envidia de muchos hay parejas que se la pasan derrochando su amor tanto en redes sociales como en su vida diaria, como Carla Díaz y Dani, su esposo, quien la esperó a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con globos y flores, a la cantante no le quedó de otra más que revelar que tenía que preparar una sorpresa para su galán. Pues dejen, pienso algo porque yo soy mucho de sorpresas pero si la digo ahorita ya no va a ser sorpresa pero seguro haremos algo especial. ¡Ándale! Oye, felicidades a todos los globeros, los chocolateros, los del restaurante, los de los moteles, los de los moteles. Es el día de todos ellos y bueno, también de la buena amistad. Exacto. O sea, es que... No, no te justifiques, llévale un regalo a Vero. Sí, sí, Vero, ¿verdad? Sí. Es que no se lo oye con mi jalada de calle. Es mercadotecnia. Es muy mercantilista esto. Yo regalo afecto nada más. ¿Y o sea, es que ya regalaron algo? Yo ya compré algo para al ratito dar la sorpresa. Ok. Sí, en la noche. Ay, no preguntes. No responde, Eduardo, porque se te pregunta. Gustavo, bien, estás viendo. No, pues, ¿a quién? No. Bueno, la mitad. Compré un paquete de orejitas y los di en la mañana a mis compañeros. Ándale. Ay, qué lindo. En chulada. Perdón, es que se los acabaron porque se los di en chulada. Ay, Odita. O sea, los buena onda. Conforme les daba, les decía, no existe esto. ¿Para qué creen? Así, como el Grinch de la Navidad. la farándula es el formado por la señora Kate Trillo y el primer actor, Eric del Castillo, quien revela la fórmula del amor eterno. Bueno, pues, pues es un milagro, ¿no? Este, nos hemos amado los dos, nos hemos respetado. Mi mujer le tiene muchos méritos porque ha servido llevar un matrimonio casada con un actor. Yo hice mucho cine y luego tenía escenas ahí medias canijas, pero pues todo, todo marchó bien, bendito sea Dios. Nunca me he portado mal, nunca me he metido en las drogas, nunca le he hecho daño a nadie. A veces, a veces metes la pata, pero que tenga la intención de hacerle daño a alguien para nada. De esa historia de amor nacieron Verónica y Kate del Castillo, quienes enorgullecen a sus padres, cada una desde su trinchera. Pero fue Kate quien decidió seguir los pasos y consejos de don Eric. Como le dije a mi hijita a Kate, cuando quiso ser actriz, cuando nos enteramos, le dije, nomás respeta profundamente a tu profesión, nunca llegues tarde, no te contamines respecto a la conducta de los actores de que llegues tarde, apréndete tus líneas, escucha muy bien al director, en fin, pues ya tengo mucha experiencia, tengo 69 años de actor, imagínense. que encantos de señor, que profesionalismo y además, que don de gente. Totalmente. De los dos. Y con el ejemplo se arrastra, entonces... si nomás pasamos a uno? No, pero cuando él habla de su esposa y de lo felices que están y cómo la llevan bien. Sí, o sea, que ambas, la pareja es muy linda. como pasamos uno... Bueno, y don Eric del Castillo ha dado un buen ejemplo a sus hijas y claro, Kate es muy profesional. No, sí, a nivel profesional, sí, a nivel, curiosamente, a nivel personal, digo, son decisiones de cada quien, pero tanto Verónica como Kate, pues no han podido replicar el amor que vivieron en casa y pues es curioso, pero pues así es la vida, o sea, también no tienes por qué replicar ni tiene que ser por qué seguir el mismo camino, pero mientras estén contentas, felices, y Kate, tengo entendido que tiene una relación muy estable, muy contenta y Verónica, creo que ahorita está soltera, pero pues la felicidad con delincuentes y como sea. Sí, Kate anda con el que grababa en La Reina del Sur, como el director de fotografía, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hablemos ahora de Maribel Guardia porque escribió este lindo mensaje, vean, acá le dedicó un tierno mensaje a su esposo Marco Chacón, dice, te amo Marco Chacón, gracias por ser mi compañero de vida, por cuidarme, protegerme, amarme y darme respiración cuando me ha faltado el aire. Feliz día para todos mis fans, los adoro. Y con estas imágenes. Y ahí arroba a su hijo y a todos los fans que los adora. Por supuesto, cualquier día que pase, siempre le van a recordar a Julián el día de las madres, el día del niño, el día del hijo, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, cuando va al teatro, cuando hace una película o cuando hace una telenovela, cualquier motivo es para recordar a su hijo y te abrazamos Maribel con el cariño de siempre. Así es. Y miren, en esta siguiente entrega de nuestro querido compañero Osiris Carvajal, esta exclusiva para de primera mano, José Quintín, el hijo menor de Lola Beltrán, de Lola la Grande, relata cómo es que en ese momento al morir su mamá, al verse él huérfano, pues es su hermana mayor quien se las ingenia, dice él, para dejarlo en la calle. Horas antes del fallecimiento de Lola Beltrán, la sinaloense citó a Ramua, su peinador, pues esperaba la visita del entonces presidente Ernesto Cerillo sin tener en cuenta que ese sería el día de su despedida. El día que falleció mi mamá, mi mamá estaba esperando la visita de Ernesto Cerillo. Se estaba arreglando y todo eso para recibirlo. En la mañana había ido la Prieta Linda, Paloma Jiménez, se fueron ellas, después llegó Emanuel y ya el siguiente visitante era el presidente Ernesto Cerillo, ¿no? ¿Era presidente en ese entonces? Sí, era presidente en aquel entonces. Y pues ya este, pues sobrevino, le sobrevino ese, ese trombombole pulmonar masiva y pues no había médicos este o cardiólogos en el hospital. Entonces me acuerdo que Silvia en su momento, Silburquí, amiga de mi mamá, pues a buscar cardiólogos, a hablarle a gente con tacos y todo para que los mandaran a la brevedad, pero pues todo sucedió muy rápido. ¿En quién te apoyas a la hora de su muerte en ese momento? La gente que estaba a mi alrededor era mi primo José Manuel, La Prieta, Silburquí y Margarina Léa. Esas eran las personas que estaban allí en ese momento. Yo, este, la primera persona y más cercana pues era mi hermana y después del sepelio de mi mamá nos vimos en el, ella se fue a vivir conmigo a la casa donde estaba mi mamá, confiaba en ella y este, me pidió que diera información de dónde estaban las cosas porque ella no vivía con nosotros y mi mamá me confiaba y me dice José Quintín, Josécito, cuando tú tengas, si yo no estoy, tocaba ese tema a veces, era un tema incómodo, el hablar de su muerte y todo eso y de qué había que hacer y cuál era el plan si ella no estuviera, todos crecimos y vivimos pensando en que mi mamá iba a dejar a toda la familia porque así siempre lo manifestó y todos esos documentos en su momento pues mi hermana me decía ¿dónde está todo? A ella me decía hay que ver qué es lo que va a pasar con las cosas de mi mamá pero no necesito que me digas dónde están y pues ya fue que sin malicia, sin prejuicio, sin decir, sin pensar mal de ella pues a darle todo ya y de repente apareció en la vida de Mariana una persona que este pues que traía una doble intención ¿no? Jorge Carrillo es correcto es Jorge Carrillo y juntamente con él empiezan a a maquilar ciertas cosas para mí apartarme y separarme de todo después de muerte mi mamá pasaron seis meses y firmaron una solicitud Mariana firmó una solicitud para sacarme de mi casa y trasladarme a una casa de asistencia social le pedí ayuda a mi primo José Manuel a Silvia Orquídea y la Prieta ellos trataban de frenar todo eso y este llega el momento que no lo logran y no le quedó otra más que cerrarme la puerta regresando de la preparatoria pues lo toco no puedo abrir la puerta y me dice sale una persona el guardaespaldas y se me discúlpame tu hermana dio la instrucción de que ya no te podíamos entrar y desde ese día no he vuelto a poner un pie en esa casa estoy hablando que tenía 17 18 años por ahí más o menos y ya después viene todo este litigio en contra de ella quedas desamparado ¿qué haces en la calle? ¿y qué haces? pero hay una tarjeta telefónica y le empecé a abrir a hablar por teléfono a un amigo mío que vivía muy cerca que era lo más cercano que tenía ahí digo oye amigo José Ramón le digo ¿tienes manera de de darme a posada porque mi hermano me fue a entrar y me dice claro que sí era una cosa así o este muy muy complicada y pues eso son cosas historias previas a lo que se conoce porque mucha gente dice es que había un testamento donde era Marilena le digo no hay otras cosas además de ese testamento y pues bueno ¿cómo que otras cosas? pues lo que te acabo de comentar el testamento o las cosas que mi mamá decía de puño y letra esto para José esto y el otro y que ya lo quería formalizar ante el notario ¿no? o sea era su bosquejo para entregárselo al notario así es así es por eso citó mi mamá un notario un día lunes porque todo eso que ya había hecho lo quería plasmar ante el notario tiempo que sirvió en su momento para Mariana para estar vendiendo cosas terrenos casas todo o sea y esto no termina hasta que termina imagínate Gustavo es que está fuertísimo porque fue un juicio de casi 10 años en los que María Elena Leal tenía pues a su a su alcance todos los bienes de su madre aunque estaba en litigio con su hermano menor y él era un jovencito que recuerdo yo él estaba estudiando la prepa abierta porque no le quedó de otra no tuvo recursos no tuvo a nadie y si tenemos que reconocer que en su momento amistades como Silvio Urquidi fue de gran apoyo para el entonces jovencito pero también mira como de repente el la pareja que tienes al lado como puede jugar a favor o en contra en tus decisiones de vida en este caso tanto se mencionaba que la pareja de aquel entonces de María Elena y que era este Jorge Carrillo justamente era quien la aconsejaba y le decía que tenía que quitarle las cosas a José Quintín que era importante que lo sacaran de la jugada que le quitaran el dinero entonces creo yo que ahí uno tiene que tener muy claro quién tienes o con quién duermes al lado sí pero o sea porque puede influenciar pero también es un adulto para tomar las decisiones y estás viendo que estás dañando a alguien que te guste o no pues es tu hermano porque tu mamá lo adoptó o lo llevó a vivir con ella y bueno pues él tenía todo el derecho también de luchar creo que hizo bien porque le corresponde la parte de y María Elena Leal sí lo decías tú Gustavo aquí está un espacio para que ella haga uso de su derecho de réplica pues ojalá ojalá quiera hablar porque ha estado escondidita gracias claro oigan y miren vamos a continuar con información y desafortunadamente el crimen organizado y la música regional mexicana siguen mezclándose y es que fue justamente el 7 de febrero cuando el cantante regional mexicano Chuy Montana pues es recogido y asesinado y desafortunadamente hay noticias actuales sobre una situación alrededor de esto y por eso nos enlazamos completamente en vivo con nuestra corresponsal Yolanda Morales a Tijuana Yolanda muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos que hay una desafortunada noticia en este caso ¿verdad? Hola muy buenas tardes pues sí les cuento que hubo una reunión con la fiscal de Baja California Marielena Andrade y también con el fiscal de delitos contra la vida Miguel Ángel Gagiola quienes ayer nos dieron a conocer los detalles pues de este doble asesinato Chuy Montana y también su joven compañero chofer que en ciertas ocasiones lo acompañaba y le manejaba para trasladarlo en diferentes movimientos ellos cuentan que el 7 de febrero el 6 de febrero en la noche rentaron dos habitaciones de un hotel en playas de Rosarito y ahí se armó la fiesta la misma fiscal de Baja California comenta que hubo una fiesta que salió de control de control esas fueron sus palabras donde hubo bebida alrededor de 20 personas ahí inició la discusión y no saben todavía el móvil de por qué se origina esta discusión sacan a Chuy Montana de esta fiesta y pues ahí ya donde les hemos estado platicando que aparece su cuerpo entre Tijuana y Rosarito pero la fiesta de inicio se hizo en Rosarito Baja California el 6 de febrero al día siguiente encuentran el cuerpo el 7 de febrero y el 8 de febrero 24 horas después encuentran el cuerpo del compañero de Chuy Montana su chofer Yolanda de este lado te saluda Erika yo quería preguntarte porque independientemente de que las autoridades pues hablen de esta fiesta que sale de control eso no justificaría que alguien pierda la vida entonces el caso cómo va está complicado qué han dicho pues estos detalles que les di son los últimos que vieron hace apenas menos de 24 horas o sea sin detenidos pues sin detenidos por supuesto y que no nos quisieron dar más información porque iban como siempre a entorpecer las investigaciones pero que ya tenían que estaban revisando las cámaras de seguridad del hotel para ver quién entró y salió para tener más detalles de este doble homicidio pues que se ha registrado también otra información que se desprende de este asesinato de este doble asesinato también ven que está prohibido en esta ciudad fronteriza la producción de conciertos de narco corridos y de este tipo de género musical bueno la alcaldesa de la ciudad comenta que va a buscar reunirse con los otros alcaldes de las otras ciudades para que de plano se prohíban este tipo de conciertos en todo Baja California debido a estos asesinatos compañera qué te parece si vemos todo lo que pasó y todo lo que dijo la alcaldesa adelante perfecto vamos a ver fue el pasado 7 de febrero cuando el cuerpo del joven cantante Jim Montana fue encontrado en su vida ahora se dio a conocer que quien fuera su chofer y amigo Miguel Pavón también fue asesinado en Rosarito una de las teorías es que ambos fueron secuestrados la misma noche sin embargo aún nada está dicho pues las investigaciones del caso continúan había participado el joven en una tocada en una velada tenía una fiesta mucha gente estaba ahí logramos identificar el lugar se ejecutó esa misma noche se ejecutó un decateo en el hotel donde se localizó evidencia donde si había una fiesta aparentemente por la misma gente que nos comenta dicen que había una fiesta y se salió del control es lo que tenemos en investigación por eso lo que estamos revisando son videos imágenes realística toda la información que nos están aportando lo que tenemos si guardan relación los dos homicidios tenemos grandes avances como estos que te menciono y otros tantos inclusive evidencias mediante tecnología de cámaras sin embargo la investigación sigue su curso prontamente vamos a tener resultados en ese caso en el caso del cuerpo del joven promesa de corridos tumbados presentaba evidencias de tortura mientras que medios locales reportan que el cuerpo de su amigo y chofer presentaba manos y pies atados a una cuerda en la escena donde fue encontrado había también una hielera de unicel con un mensaje aparentemente relacionado con un cartel de la región de Baja California Híjole tremendo ¿no compañera todo esto? Sí pues muy fuerte porque además este joven Chuy Montana hemos platicado con varias personas que lo conocían aquí donde inició como ya lo hemos mencionado su carrera artística que era una persona muy comprometida y también pues muy amistoso y muy apoyador es lo que dicen también hay que recordar que apenas tenía un año que había formado que había firmado con fuerza rígida este contrato que lo estaba llevando hacia que más público en general lo conociera entonces sí tiene cierto cierto público que lo sigue y que obviamente en esta región se encuentra muy triste por la muerte de estos dos jóvenes Fuerza Rígida han hecho algún comentario alguna declaración al respecto después de que hicieron que subieron su boletín y que luego bajaron han estado callados también y pues en esta zona no se ha sabido absolutamente nada de ellos porque están relacionados varios casos con esta agrupación como que fue detenido en la garita de Caléxico a principios de mes también un integrante de fuerza rígida con ciertos productos que no se pueden ingresar hacia nuestro país Yolanda te saluda aquí a Distuñón hace unos días te preguntaba justamente sobre los deudos la familia de Chuy Montana y ahora de su chofer alguna de ellos se ha manifestado exigiendo investigación justicia sobre este caso pues ya fue el funeral de Chuy Montana hace un par de días exactamente en la ciudad de Tijuana pidieron a los medios que no estuviéramos ahí también y no quisieron tampoco entablar comunicación con algún medio de comunicación ellos le llevaron música le llevaron flores estuvieron sus amigos cercanos pero es es todo el detalle que te podemos comentar porque no dejaron que medios de comunicación ingresaran hacia este funeral donde le dieron el último adiós a Chuy Montana resguardar la seguridad de los deudos de los medios de los deudos ¿por qué? no de los deudos no quisieron hablar con nosotros si los buscamos si buscamos este acercamiento y dijeron que así estaba bien entonces pues se respeta lo que ellos decidan en cuanto a su seguridad gracias Yolanda buenas tardes muchas gracias por este puntual reporte hasta luego gracias gracias buenas tardes Yolanda Morales nuestra corresponsal desde la frontera en Tijuana Baja California transmitiendo desde la garita entre Tijuana y San Diego California y bueno vamos a darle vuelta a la información y Bela de la Vega ella es la viuda del papá de Gael García Bernal y ha trascendido el día de ayer trascendió que su hijo José Emilio García pues está en un estado aparentemente entendemos que una tremenda depresión que dice que se quiere incluso quitar la vida nos enlazamos y le agradezco a Bela de la Vega que tome esta comunicación Bela buenas tardes ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Gustavo Adolfo estoy muy bien muchas gracias este gracias por tomar esta comunicación en momentos nada gratos ¿qué opinión te merece lo que está pasando con este muchacho José Emilio García? Pues recuerdas que habíamos hablado de esto y que me amenazaron de que me iban a meter demandas correcto porque yo en su momento comenté la verdad de la situación ¿y cuál es? pues la verdad de la situación es de que ya se venía carriando problemas de este tipo de circunstancias y después dijeron que yo lo estaba inventando hasta de mentidosa me tildaron pues imagínate Gustavo Adolfo claro bella te mando un beso gracias por tomarnos la comunicación y justamente la demanda a la que te referías es porque José Emilio había dicho que te iba a demandar después de que tú diste a conocer que él consumía sustancias creo que el consumir sustancias y el tomar una determinación de tal vez quitarte la vida son cosas completamente diferentes ante este panorama donde ha anunciado por favor no lo que iba a decir es de que más bien lo que yo destapé fue de que había una circunstancia con respecto a su comportamiento y de ahí fue cuando él mismo aceptó de que si consumía pues cannabis porque fue incluso a su programa y lo dijo sí 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 ajá y yo nunca dije ninguna mentira ni ninguna cosa que fuera que no fuera cierta pues que que todo esto ha sido cuestión de que ya tiene muchos años que viene pasando es lo que quiero decir claro y justamente para ahí va la pregunta en el tiempo que ustedes convivieron él tuvo algunos rasgos en donde con su padre le dijera pues estas intenciones de no disfrutar la vida y querer tomar decisiones tan drásticas como quitársela voy a ser muy honesta y yo sé que en un momento dado tal vez quiera dar réplica el hijo de mi esposo y quizá lo quiera negar pero yo por lo que viví yo lo vi en varias ocasiones diciéndole a su papá que ya que ya está ahí que ya no quería más que él ya no quería y en fin yo no quiero hablar mucho del tema porque hasta miedo ya tengo de que me quieran meter de manda imagínate por decir la verdad por decir lo que yo viví me quieren meter de manda yo no creo que eso se pueda o sí oye bella aquí te saluda Adis también te mando un abrazo tú me has platicado de este cariño que le tienes genuinamente al joven también de esta situación que lamentablemente evitó que tú te acercaras él realmente alejando en este caso con una advertencia de manda realmente a quien tiene cerca porque es muy importante y lo sabes bella tener un círculo de contención y de apoyo real claro a quien tiene cerca él a quien tiene con quien podría él bueno mira para empezar tiene a su mamá tiene a su abuela tiene a su tío que es el hermano de su mamá tiene a la hermana de mi esposo que es su tía Rosy que pues también yo sé que lo quiere mucho yo misma le ofrecí mi ayuda mi amistad mi apoyo lo que necesitara yo misma le dije que contaba conmigo que aquí tenía mi amistad genuina y en lo que yo pudiera ayudarlo con mucho gusto y pues no nunca hubo un acercamiento y por lo que yo sé también dentro de su círculo familiar por lo que él comentó por ahí en su Instagram pues está también en mala situación con ellos oye y que la es verdad que la mamá también tiene problemas psiquiátricos por lo que yo viví que a mí me tocó vivir sí fue una situación terrible de que incluso a mí me llamó por teléfono para decirme yo a ese señor José Ángel García lo voy a meter al bote me cueste lo que me cueste lo voy a meter a la cárcel y lo voy a destruir eso no es de una persona normal pero por qué lo iba a meter a la cárcel a tu marido a mí me llamó para decirme eso para amenazarme porque estaba muy enojada de que yo me había casado con José Ángel García qué complicaciones porque terrible la vida puede ser sencilla sí claro debería de serlo pero a mí me platicó pues varias circunstancias terribles en las cuales sí se prestaba a que daba miedo pues la circunstancia y las personas estas daban mucho miedo ¿nos puedes compartir una bella? pues por ejemplo en varias ocasiones José Ángel me llegó a decir que que esta señora lo amenazaba por ejemplo ok imagínate o sea qué terrible y no podíamos vivir tranquilos o sea fueron los cuatro años de nuestro matrimonio fueron de mucho estrés por esta circunstancia por esta circunstancia y sigue siendo mira mi vida hasta cierto punto estresante porque cada vez que el hijo de mi esposo parece que está pasando por circunstancias terribles como por ejemplo yo lo último que supe es que lo habían corrido de casa a su mamá después supe también de que había ido a dar un anexo y que se había escapado el anexo y todo eso a mí me llama para preguntar y yo con mucho gusto contesto pero sigue siendo un problema porque no causa ningún bien estar hablar de una persona que está pasando por tantos problemas y que además de que yo lo conozco desde tantos años ya que ha sido siempre igual Bella de este lado te saluda Erika González y yo quería preguntarte ¿cómo era la convivencia cuando estaban los tres juntos? o sea cuando tú estabas con tu esposo José Ángel García y también estaban con José Emilio García ¿qué veías tú ahí? o la impotencia quizá de un papá queriendo ayudar ¿cómo era la historia? Sí una historia muy complicada precisamente mi esposo trataba de ayudar a José Emilio en todos los aspectos le decía que estudiara y no estudiaba le decía que trabajara por lo menos porque pues a su edad es la flor de la vida tiene 25 años y en ese momento pues hace 3 años que falleció mi esposo entonces estamos hablando de hace como 5 años que desde entonces no quería estudiar no quería trabajar y pasaban cosas que él decía que no podía que no quería que todo se iba al traste o sea como que buscaba una escapea a las cosas de la vida que son estudiar y trabajar y ser productivo entonces José Ángel se sentía impotente frente a la situación porque no podía obligarlo de una manera como coercitiva pero él esperaba que con el tiempo mejorara y nunca mejoró uff que complicado ahora él habla más rápido ya porque se nos termina el tiempo del sueño de ser productor y músico si alguien le ofreciera ayuda sobre esto realmente es su interés y crees tú que en este momento quisiera tomar la ayuda pues este es lo que yo también he pensado realmente ya es cuestión de él ojalá que sí y yo siempre le he deseado lo mejor todos necesitamos ayuda en esta vida yo también incluso he estado por los medios pidiendo trabajo no ha venido pero tampoco voy a decir que me voy a suicidar a lo mejor de alguna manera está tratando de buscar atención ok gracias Bella por tu tiempo gracias un abrazo buenas tardes un abrazo Bella buenas tardes hasta luego bueno vámonos a otra cosa porque miren hemos aquí discutido y dígame usted si no que va a pasar van a poder juntar a los abuelos paternos quien va a llevar la chambrita quien va a aportar la primer chambrita con la que salga del hospital esta bebé tan esperada y es que este día del amor y la amistad José Eduardo y su novia Paola están en la feliz espera y nos tienen en esta videollamada muchísimas gracias por atendernos como están y respondan a todo porque tenemos muchas preguntas ya recibieron queridos un saludo le saluda Adis la siguiente chambrita por parte de la mamá materna o que van a hacer este como que la chambrita la chambrita el mameluquito la primera decía tu mamá José Eduardo que ya tiene la primera para salir del hospital pero aquí nos estamos preguntando y no habrá por parte de la abuela materna otra que hay pique de mamelujos sonó raro pues no o sea realmente bueno mi mamá si ya le compró muchas muchas cosas mamá también le ha comprado algunas cosas pero no como tal pique así no entonces ya veremos si el día de que salga del nacimiento que salga al hospital habrá este rollo de que salga con la quiebra le compré hasta ahorita no oye que yo José Eduardo y Paola les mando un beso a los dos y que importa con cual va a salir a mi o sea cuando me estaban diciendo yo les doy mi palabra que no entendía de que hablaban mis compañeras ustedes por aquí les había pasado eso pues es que o sea no realmente no lo único que hemos escuchado es que dicen que salga como con amarillo ajá y con algo regalado pero como tal no pues nada más con amarillo amarillo ya tenemos oye Paola y como va el embarazo mija como ha ido todo muy bien muy padre muy nerviosos pero también muy felices ha tenido ha tenido mejores días como días buenos y días malos exacto pero mejores que malos de eso de como de ascos de ok de esas cosas claro José Eduardo y Paola les mando un fuerte abrazo saludos y preguntarles también ya les cayó el 20 de que van a ser papás porque si de repente viene un ultrasonido y todo y dan la noticia pero hay veces que uno no se la cree y por más que crezca el vientre como que no entra en razón yo todavía no y creo que no nos va a caer hasta que nazca pues tenemos como días ¿no? de repente hay días que que si te cae el 20 hay días que pues como que no no piensas que que se está creando una vida dentro de ella y que y que vamos a ser papás por primera vez y todo eso entonces han sido días muy bonitos con con muchas cosas en la cabeza de pensar y de analizar y todo pero lo importante es que estamos muy contentos y muy emocionados y acá entre si hay miedito o no si mucho lo hemos hablado mucho de que este hay mucho miedo muchos nervios pues no sé yo creo que todos los que son papás nos entenderán que que su primer hijo es como como no sé pues hay muchos miedos pero al mismo tiempo es mucha alegría José Eduardo Paola felicidades de este lado les saluda Erika oigan ya tienen decidido el nombre o cómo es que van a tomar la decisión pues mira leímos 55 mil nombres era de un libro que de hecho en el título viene 55 mil nombres y nos los echamos había cosas muy raras también ahí pero si ya llegamos a la o sea llegamos como a tres nombres ok o la verdad como tal queremos esperarnos a conocerla para decidir cuál de esos tres nombres porque luego tú dices ay pues este y de repente resulta que que tiene cara de otro nombre José Eduardo aquí de nuevo Adis Pau preguntar cómo recibieron este especial 14 de febrero no sé si sean de los que sí celebran mucho un día como hoy pero en esta en esta feliz espera o sea ya como pareja esperando hubo alguna sorpresita algo romántico o más tarde todavía el día no acaba pues yo trabajé toda la mañana y después de ahí pasé por ella nos fuimos al cine pero no había este funciones ok después nos fuimos a comer a un lugar donde fue nuestra primera cita y de ahí ya nos venimos a la casa a descansar un poco porque yo he tenido unas semanas muy difíciles de trabajo pero el festejo empezó desde ayer también nos venimos a comer y es que ya ya sabes que luego hoy todo está lleno entonces nos venimos a la casa a ver películas y a descansar que rico oye yo me quiero suponer que toda tu banda de amigos José Eduardo están contentos porque además es un grupo muy distinto unos ya están casados con dos hijos o con tres hijos otros están solteros entonces hay de tocho morocho que te dice toda tu banda José Eduardo híjole pues han estado muy contentos han estado muy emocionados queriendo organizar los baby showers muy contentos uno de ellos que es amigo de los dos que es Gilberto fue el primero en enterarse y estaba muy muy contento y muy emocionado él se enteró pues casi luego luego oye pero ese nunca dice nada ahora que lo voy a reclamar es muy bueno guardando cosas o sea Gilberto Loyo ese cuento es una tumba nunca dice nada porque ni a sus papás les dijo nada porque yo le dije please no digas nada y ni a sus papás les dijo ni a su hermano ni a su esposa mira fíjate cuando ustedes sacaron el ultrasonido se lo mandé al papá de Gilberto y le digo ya se ha enterado dice esto es una broma Gustavo le digo no es en serio entonces le habló a Gilberto y dice no dice Gil que ya lo sabía y por qué no me dijo no la verdad si es una persona que es de es bueno contarle secretos porque si pero pero el apoyo de él ha estado ahí de todos mis amigos de la escuela han estado ahí todo el mundo nos mandó mensajes muy lindos la verdad y eso se agradece muchísimo las familias amigos gente cercana y eso es muy bonito que maravilla y ahora a mí me gustaría saber de viaje con los derbés ha sido una serie muy exitosa en su momento en la primera temporada cuando Ashlyn tenía su relación pues estaba incluido Mauricio será que en una futura temporada Pau te podamos ver a ti ya la bendición dentro de la serie o lo dejarán fuera eso no no se ha literal no se ha platicado no hemos yo no he platicado realmente con ni con la familia ni la producción sobre este tema pero pues sería cuestión de platicarlo y ver qué onda obviamente no me gustaría que cuando van haciendo meterla literal a un reality show pero pues puede ser que más adelante sí muy bien oigan pero por un lado a través de tu canal José Eduardo de YouTube van a ir documentando me imagino pues todo este proceso y todo lo que van viviendo ustedes como pareja o no va tanto por ahí la idea a través de que de mi canal de YouTube no realmente yo creo que subiremos un baby shower y ya y nada más todo lo demás pues nada más fue como dar el la noticia y la revelación de si es niño o niño y ya lo demás este pues no chancearemos un baby shower que subamos cosas pero nada más y seguramente ser un éxito evidentemente se los decimos a ambos porque vaya que eres muy querido José Eduardo por ende pues evidentemente tu pareja la bebé que esperan y obviamente queremos enterarnos de todo lo que va a suceder en ese baby shower por ejemplo lo que decíamos lo comentaba tu mamá a tono muy jocoso de que bueno como abuela pues el abuelo paterno cada quien en su mesa como van a organizar eso van a invitar a toda la familia obviamente pero va a interesar eso ¿verdad? pues miren en cuestión de de un baby shower yo creo que eh habrá uno para la parte de mi mamá de la familia de mi mamá y uno de la parte de la familia de mi papá ok y y ya cuando se tengan que juntar pues será supongo que eh mesas muy separadas pronto supongo que será pronto que se tengan que juntar de cierta forma eh da nervios da nervios también eso ya no se queda más nervios y juntarlos o el parto pero pues ella viene a reunirlos lo que no hicieron otra nada ya sé lo que está haciendo una criatura oye José Eduardo antes de despedirnos sé que andabas sentidón conmigo porque dije que eras un cuenta chiles yo te mando un beso te conozco hace muchos años te conozco prácticamente desde que naciste y pues a veces si me caliento cuando estoy al aire haces bien haces bien yo entiendo tu chamba amigo sabes que 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 nos entendemos perfecto y te quiero mucho nunca fue de parte de nosotros de no vamos a dar entrevistas lo que lo que fue de lo del teatro fue una cosa muy distinta yo estaba muerto y traía una infección en el estómago brutal moría por llegar a mi casa y y de hecho el el azotón de puerta fue alguien que dio un manazo pero pero nunca fue parte de nosotros nunca yo sé ni nada yo sé de hablar con ustedes oye y te voy a ver este fin de semana el teatro les mando un beso paola cuídate mucho que dios te bendiga jose eduardo un cariño hasta siempre gracias por eso es lo bueno de ser amigos que se pueden verbalizar las cosas claro y que entiende como dice ambos trabajos pero mira que lindo que también explique porque nos hubiéramos quedado con otra idea también si se tiene un problema de salud pues entonces uno puede entender total yo le mando yo a jose eduardo en especial a jose eduardo lo quiero mucho bueno lo conocemos o sea no yo todo el país desde que nació lo conozco desde chiquitito usted tiene 32 años desde que nació lo conozco oigan bueno vámonos y al regresar antes opinen en las redes sociales estamos en todas las plataformas y como siempre los leemos de todos los temas y fíjate que cuando yo estaba en chiquilladas a mi mamá le dio cáncer de seno mi papá era muy dramático y entonces nos decía tu mamá se va a morir y cuando empecé a llevar mis demos y mis cassettes de la música que hacía se burlaban de mí en las disqueras los managers decían vete con carlinflas a contar chistes aquí no me quedo sin dinero sin banda sin manager la disquera me dice te vamos a dar la carta de retiro porque ya no creemos en ti porque además estaba bebiendo mucho en esa época yo fumaba muchísimo una cajetilla diaria y me estaba quedando sin voz la gente no lo sabe pero yo perdí la voz el próximo sábado 8.30 de la noche el minuto que cambió mi destino con Alex Sintek y no sé si lo sepan pero yo estoy en condiciones de decírselos que tenemos cinco años peleados Sintek y yo incluso en una ocasión en San Miguel de Allende nos encontramos en la entrada de un restaurante y nos sentamos en mesas contiguas él se volteó para darme la espalda y no verme y ahí lo explica él en el minuto que cambió mi destino gracias Alex por esta entrevista por abrirte la manera en que lo hiciste y además se le preguntó todo ¿y por qué se pelearon? el sábado a las 8.30 de la noche pero sabes que hay que darle paso a la humildad exactamente dice el gran Marco Antonio Solís y un personaje muy polémico amado por muchos demos paso a la humildad pero digan sí personaje polémico amado por muchos odiado por otros tantos pero es un personaje que no pasa en la vida y es una figura genera reacción de la composición es un genio la composición el señor Alex Sintek gracias Alex por la confianza próximo sábado 8.30 de la noche por Imagen Televisión bueno ahí estaremos ahora hablemos de Consuelo Duval porque se hicieron mirarles unas fotografías donde estaba ella vestida de novia y pues casándose con alguien entonces dijimos pero es laboral es de la vida real y demás pues habla ya de esto y también qué ha pasado con las personas que robaron en su casa Consuelo Duval estrena la nueva temporada de Tal Para Cual emisión que promete divertir y entretener a toda la familia con una comedia blanca básicamente nosotros nos dedicamos al negocio de la compra y venta de cosas y cuál sería su plan eso es el que quieras manto yo la verdad sinceramente más puesta que un calcetín blanca pero también tiene ahí sus toquecitos de albur que solamente los adultos entienden y que le da mucha risa a los hombres a mí no me gusta tanto el albur pero a los hombres por lo visto les fascina colapsaste las redes sociales porque todos dijeron a sus 55 años Consuelo Duval se casó nuevamente se la creyeron eso me encanta mira tienes pelos de María qué bueno porque eso me da una esperanza a mí en el amor este no todavía no ni me volvería a casar nunca no por qué algún asunto no ya me casé tres veces ya ya la tercera fue la vencida y si alguien me quiere va a vivir en su casa y yo en la mía no ni siquiera galán porque obviamente entusiasma hasta todos años soltera me encanta amo que la gente quiera verme en pareja pero créanme que estoy bien y me siento tranquila estando conmigo en cuanto al proceso legal que enfrenta por el robo que sufrió en su domicilio la actriz puntualizó no fíjate que lo único que me dijeron hace como un mes es que si había y como se dice cuando están o sea ella estaba unida a ellos y eso fue como un golpe porque todavía en el fondo de mi alma decía que tal que tal pero no estaba todo perfectamente planeado doble duelo no doble duelo sí pero ni modo así se crece así se crece a ching ay lo dice sonriendo oye este pues mira yo creo que hizo bien el poderse cambiar de casa no todo mundo en el robo tiene la posibilidad de hacerlo con esta velocidad no sí claro si no siempre se puede a pesar de que de hecho las personas que le robaron pues ya están privadas de su libertad no aún así tomó la decisión y creo que seguir con la terapia es totalmente una buena herramienta porque dice que todavía tienes tus pensamientos de pues sí de miedo de vulnerabilidad no claro porque entregas lo más íntimo de todo vaya el cajón de tuchones o sea toda la confianza debes tener a una persona a la que dejas a cargo de toda tu vida de la traición la traición pero también en esta parte donde habla de la soltería que pues muchas veces no obviamente la vemos guapa la vemos feliz plena pero también decimos bueno a lo mejor quiere una pareja o le hace falta una pareja y pues ella está clara que no le hace falta pareja que ella está feliz y si llegase a hacer el caso de que consiga alguien ya lo dijo cada quien en su casa yo ya la cuarta no me la viento ya se casó tres veces ya se casó tres veces ya no ya no más siempre hay alguien que se casa más que uno siempre por ejemplo pues es la misma Laura Flores que ahorita vamos a hablar de ella ya tiene como cinco matrimonios cinco matrimonios sí exacto oigan pero en lo que hablamos le vale a la Laurita Flores está maravillosa yo creo que sí fácil conquista otra vez está re chula pues sí pero también válido no siempre tienes que estar a fuerza con un novio o con un casano no siempre y ahora miren vamos a hablar también porque por ejemplo vamos a hablar de las angélicas de Angélica Vale y Angélica María que presentaron su show que se llama Las Angélicas Show y justamente ahí la Vale que la verdad yo la veo plena realizada feliz creo que según ella y se le debe de creer está en una de las mejores etapas de su vida pero no siempre ha sido así porque recordemos que cuando ella estaba en la novela Soñadoras ella bajó mucho de peso de hecho fue la primer novela en donde lució bikini donde lucía ella decía muy segura muy tranquila sin embargo detrás de esa imagen había grandes momentos de bullying que empañaron su felicidad en la conferencia de prensa para anunciar el arranque del espectáculo Las Angélicas Show Angélica Vale habló del cambio en sus hábitos alimenticios al que se sometió y con el cual logró bajar hasta 20 kilos no hay magia no es magia desgraciadamente o sea no les anden creyendo a todas las babosadas que salen en Facebook de que me tomo pastillas y bajas rapidísimo no es cierto todo lo hice con una que sí te enseña a comer que tienes que balancear tu comida como de todo no me pierdo en nada y entonces fue el app que le pasé a mi mamá y las dos lo empezamos a hacer la actriz dijo que la etapa en la que estuvo arriba de su peso fue cuando más querida se sintió por su público pues incluso más ofertas de trabajo tocaron su puerta nada al contrario le ofrecían un montón siempre de mamá de gente muy mayor que yo decía ay pero o sea sí podría ser sí podría ser su mamá pero si lo hubiera tenido a los 15 ¿no? yo decía pues sí podría pero yo siento que me veía mucho más grande y decían pues la gordita que salga de mamá de Angélica recordó que aunque en su etapa adulta no vivió bullying por su peso sí lo sufrió cuando grabó la telenovela Soñadoras pues sus compañeras de reparto lucian delgadas no quiero ponerme el bikini Rubén mi amor pero ¿por qué? porque estoy hecho un elefante estoy gordísima a mí el bullying de ser gorda me empezó en Soñadoras porque como salía de bulímica en Soñadoras que era yo un palo que salía yo en bikini muchachos para las nuevas generaciones que no saben este no pero de verdad allí me empezó el bullying a mí y sí nunca fui como mis compañeras que eran unos palos y yo decía pero yo quiero ser así y no había forma de llegarles porque mi cuerpo no es así pero ahí sí sentí el bullying y es que mira me vale un talento y de repente vemos imágenes y nos dejamos llevar por la imagen o lo que proyecta en aquel entonces yo recuerdo cuando Angélica muy emocionada decía porque la primera semana que hicieron promoción de esta novela en donde ella salía en bikini decía es la primera vez en mi vida que yo puedo posar un bikini que me siento cómoda que me siento a gusto pero pese a decir eso la realidad de lo que viviera otra porque la gente en lugar de aplaudir la seguridad y la confianza con la que ella se mostraba es que entonces una está más delgada es que a ella le falta no sé qué cuando pues a ver cada quien somos diferentes cada quien tenemos las guerras y al día de hoy se sigue haciendo eso yo creo que sí tenemos que aprender a respetar que cada quien tiene sus guerras cada quien lucha sus batallas y que el hecho de que ella el día de hoy se sienta bien nos debe de hacer sentir orgullosos porque si el día de mañana sube no importa que se sienta bien siempre que seguimos siendo inevitablemente parte de porque muchos se comentan que bien se ve que bonita porque bajó de peso me entiendes todavía estamos ahí que bien se ve porque se siente bien perdón que los interrumpan que están informando tenemos información de primera mano una habitante de la casa de los famosos la abandonó ¿cómo? así como lo oyen una habitante de la casa de los famosos la abandonó se escapó no sabemos si se brincó la barda se peló ahorita les digo estamos en la confirmación y yo creo que yo conozco bien esa zona yo vivo por ahí creo que podría podría yo en serio podría ayudarles a decir por dónde por dónde pudo escapar ahorita les decimos dame unos segundos por favor se agarró camino o sea se salió y ahora según yo eso trae graves consecuencias o sea tú firmas un contrato y pues te multan o no sé cómo sea sí no debe haber ahora o sea hay una multa pero ahorita y además sales incomunicado ay no qué fuerte ahorita nos tienes que contar en tanto déjenme les platico que siguiendo con las hermosas marías me senté a platicar con ellas con Angélica María y Angélica Vale y me dice ella qué onda con el tema de que si simplemente va a platicar de lo que ella hizo para sentirse muy bien dice que mejor prefiere cobrar una lanita a ver tan angelicales que lo valen Angélica María y Angélica Vale juntas en un show que promete risas y añoranza nadie nos juntaba pero qué increíble nos han juntado muy poco la verdad muy poco y no sabíamos la Ortiz nomás mi mami sí sí y bueno en la fea pero no era no era no era parejo no estuvo parejo entonces sí bien raro pero hasta que lo logramos hasta que Bobo lo logró juntarnos nada más este nuestras agendas sino que además hacernos un show tan divertido está muy divertido en cuanto lo leímos como que se nos iban agrandando los ojos más y más esto es lo que lo que necesitábamos es cómico mágico musical es cómico mágico musical sí lo es sí se tienen secretos entre ustedes o ya de plano ni uno y más en el cuestiones de amor se han contado todito todito sí todito y qué has aprendido de tu mamá híjole primero creo que lo más importante es vivir vivir el día vivir al día o sea no no preocuparte por el pasado ni por el futuro sino vivir ese momento gozarlo hasta decir basta no nada más en cuestión de amor sino en todo Angélica María es la primera en celebrar el cambio radical que Angélica Vale le hizo a su apariencia estoy tan tan contenta estoy tan orgullosa de mi hija volver a verla a ella porque si era yo con 20 kilos más mami si era yo pero volverte a ver así bella y segura y preciosa es que te da más seguridad obviamente la verdad es que si subí 20 kilos y estuve gordita muchos años pero nadie me hizo el feo no pues al contrario ay que divina pero al contrario fueron tan lindos conmigo siempre que la verdad es que pues como que también me acomodé un poco por más que si comía lechugas tres lechugas y ejercicio no adelgazaba con nada y no adelgazaba es que ahora me doy cuenta del pesote que traía encima ay si y no ya andas más ligera si y más alegre ya cambiaste tu guardarropa y dijiste adiós bye bye o de claro todavía dices quien sabe no pero es que sabes si me quedé con muchas cosas chiquitas si se quedó con muchas cosas chiquitas yo también que bueno que no las tiramos que bueno que no cambiamos si no tú me decías ahorita fuera de entrevista que no vas a decir el nombre de la aplicación porque ya deberían pagarte ya deberían todos queremos saberla ya deberían pagarme pero es una aplicación que te enseña a comer te divide la comida en tres en verde naranja y amarillo y te va diciendo cuánto presupuesto tienes de calorías al día entonces depende si es ejercicio crece el presupuesto si no es ejercicio se queda igual muchísimas gracias un beso por favor a la gente de primera mano besos a todos los queremos esperamos ir pronto a saludar son una belleza además de bellas de bellas talentosas delgadas las dos flaca la vale se suena toda y ya quiero ver el show porque las dos aparte cantan espectacular yo no tengo 40 años esperándolo y van a hablar de sus secretos va a estar muy padre muy imperdible yo creo vamos directamente con esto que pasa en la casa de los famosos hace unos días la integrante de la casa de los famosos Tali García gritaba a los cuatro vientos que ya quería salirse de ese lugar incluso le pedía a la gente que no votara por ella vamos a recordarlo porque se escapó la cosa está muy grave para ella porque Lupillo Rivera está enamorado de ella a pesar de que es casada pero la invita a dormir a la suite entonces siendo casada quizás no debió haber aceptado y esto ha generado muchas críticas pero yo tengo entendido que por parte de ella ella siente un cariño pero muy solamente de amistad por Lupillo pero aparte si estás en un proyecto en donde estás trabajando porque aparte de que van a exponer su vida están trabajando y parte de es convivir con los compañeros y el hecho de que tú puedes ser mujer casada y puedes invitar a alguien o puedes aceptar la invitación de alguien y dormir y no precisamente quiere decir que pase algo es parte del proyecto Tali es bien linda la gente la quiere y ya la salvó pero ha tenido muchos conflictos y confrontaciones con Maripilli que es bien fuerte también Maripilli que le ha dicho cosas terribles y Lupillo cuando estaban una vez jugando a Villar le decía oye apuesta de prendas y demás también luego la gente le fue a gritar infiel o sea pobre Tali yo sigo en shock como que o sea como se escapó no sabemos pero además como se va yo digo lo que me preocupa a mi está incomunicada no tiene manera de comunicarse celular como la encuentran no pero al final puedes ahí en esta callecita pues encontrar alguien que te dé el aventón y llegar a un lugar para poder pero también es peligroso claro y simplemente la altura que tiene la misma barra del patio y demás está tremendo pero toca un tema bien importante la salud mental y si realmente esto lo estaba sobrepasando pues mira o sea o a lo mejor tocó la puerta y abrió y ya también esa es otra por donde les dan cosas también por ahí puedes tener salida en cierto momento y cuando está la salud mental eso es una salida y esto no fue una salida esto fue una escapatoria bueno así es lo que están mencionándolo pero falta conocer detalles porque no estaban las cámaras exactamente y Maripilli que va a decir después de la salida ahorita saliendo me voy a peinar la zona a ver si la encuentro a ver si la encuentro